Hola mis preciosas sabiendas, hoy quiero compartir con vosotros un tratamiento que va muy bien a todo tipo de pelo, fino, graso, pelo debilitado, pelo fuerte, pelo que crece muy lento y a todo tipo de problema, sean caspas, otro tipo de hongos, psoriasis, la caída, es un tratamiento a base de aceites, necesitaremos dos tipos de aceites, uno se podrá sustituir y otro es obligatorio porque es la estrella de esta receta. Aceite base puede ser cualquier tipo de aceite, sea aceite de pipita de uva o virgen extra o albaricoque o almendra, etc, etc, que hay una gran variedad. Y otro aceite es un aceite esencial de malagueta, aceite esencial de malagueta. Es, desde mi punto de vista, es la creme de la creme, es aceite muy especial y muy necesario en cuidados faciales, capilares o tratamientos corporales. ¿Por qué? Porque este aceite, este aceite, porque este aceite aumenta el flujo sanguíneo. ¿Y qué provoca esto? Provoca que el flujo sanguíneo, la sangre empieza a circular más rápido y la sangre eleva nutrientes y microelementes necesarios para estimular la piel o el crecimiento, estimula el bulbo y ayuda a crecer más fuerte, más rápido el pelo. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar, tengo aquí preparado dos recipientes, uno grande y otro más pequeño. Grande, aquí vamos a poner este recipiente pequeño y lenar un poco de agua caliente. ¿Por qué? Porque el aceite en el pelo hay que poner tibio, o sea, hay que poner calentado. ¿Por qué? Porque así tendrá más efecto y el aceite será más beneficioso y va a nutrir y estimular el pelo o el cuero cabelludo. También va a estimular el crecimiento de nuestro pelo. Yo voy a poner aquí ahora mismo agua caliente, un poco, justo y necesario para cubrir la mitad de recipiente pequeño que está dentro. Y ahí mismo vamos a poner aceite base. Bien, ya he puesto ya la cantidad necesaria para que se caliente aceite base, en mi caso es aceite de alimentación de pipita de uva. Y de momento voy a esperar, no lo voy a poner el aceite esencial, esto lo vamos a poner al final. ¿Qué hago mientras tanto? Mientras tanto yo peino el pelo, el pelo tiene que estar limpio, ¿vale? Y bien peinado. ¿Por qué tiene que estar limpio? Porque cuando el pelo es limpio, bueno, usamos cosmética natural, ¿verdad? Y todos los productos naturales. Por tanto, siempre hay que aplicar al pelo limpio o la cara limpia, porque así vamos a ver mejor efecto, cuando el pelo es limpio. Ahora mismo yo le voy a poner 12 gotas de aceite de malagueta y luego lo voy a aplicar por todo el cuero cabelludo. Aceite esencial de malagueta tiene un olor muy peculiar, muy, muy fuerte. Yo estoy muy acostumbrada y a mí no me no me provoca ningún malestar este aceite. Tenéis que probar si os provoca alguna mena de alergia o no, ¿sabéis dónde? Hay que poner aquí y esperar unos cuantos minutos y si da reacción, este aceite vosotros no podéis usar. ¿Por qué aceite esencial, por cuál aceite esencial se puede sustituir malagueta? Se puede sustituir por aceite de pimienta. Pero también tenéis que probar si os provoca o no provoca alguna mena de reacción. Y ahora mismo vamos a aplicar nuestra mezcla de dos aceites, uno base y otro esencial, a nuestra cabeza, nuestro cuero cabelludo. Aquí mismo. Y luego hago un masaje. Y ¿qué vamos a hacer posterior? Posterior vamos a poner un gorrito de ducha y un gorrito más. Esto da placer, de verdad. Este masaje. Está calentito, bueno calentito, está tibio. Repartimos por todo nuestro cuero cabelludo haciendo masaje. En perfección sería beneficioso si ponéis la cabeza abajo, agacháis la cabeza y hacéis, estimuláis, hacéis un masaje. Sobre todo hay que hacer masaje aquí, la nuca, para relajar la nuca y así la sangre va a circular mejor. Nos van a ligar todos los nutrientes y sangre al raíz del pelo y va a estimular al crecimiento. Y también pues el aceite ayudará a eliminar impurezas de cuero cabelludo, la caspa, granitos. Ya está. Y ponemos un gorrito de ducha. Y para dar mas calor, porque el calor es lo que estimula, vamos a poner un gorrito mas. Y así vamos a estar entre 30 minutos y infinito. Se puede estar hasta 4 o 5 horas así. Pero más de 40 minutos o una hora no vais a poder aguantar, porque el aceite de un lagueto os va a dar mucha calor y mucho... No digo va a picar, pero va a estimular y vais a notar mucha calor en la cabeza. Por cierto, la gente que tiene dolor de cabeza, con una gota en la palma de la mano, repartiendo y estimulando así, haciendo masaje con los dedos por toda la cabeza, el dolor de cabeza va a desaparecer. Probad. Y bien, pasados los 40 minutos o una hora o lo que os parece, vamos a limpiar la cabeza con el champú. Abeto como siempre. Y ya está. El champú, luego yo voy a pasar con agua y vinagre, que esto va a ayudar a cerrar el pelo, hacer mas fuerte y cerrar las puntas abiertas. Espero que os haya gustado esta pequeña receta de belleza, de un tratamiento de belleza. Y espero que vais a poder usar. Aceite esencial de un lagueto se puede comprar en Cremas Casera Shop. También se puede ver en Tutaler Natural, es una tienda. Link de las dos páginas de las tiendas de estas dos páginas yo voy a dar bajo este vídeo en infobox. Y nada más para hoy. Espero que os haya gustado y vais a poder servir este tratamiento y espero que os va a ir muy bien. Si tenéis alguna medida de duda o pregunta, hacedlo bajo este vídeo. Para hoy está todo. Os quiero mucho. Pasadlo bien. Nos veremos en el próximo vídeo. Chao.